bueno tenemos aquí esta terminal marca UNRRO llegó porque no estaba encendiendo bueno lo que vamos a realizar es energizarlo a 24 voltios como podemos observar ya inició la tenemos configurada para la calibración de POUCH entonces pues primero lo que vamos a realizar es como tal la calibración voy a volver a realizar esta calibración ahí ya quedó verificada ahora lo que vamos a realizar es vamos a apagarla y vamos a configurar los DeepSwitch para que nos arranque como tal la aplicación vamos a arrancarlo nuevamente en este momento ya nos va a arrancar como tal la aplicación bueno aquí pues podemos ingresar a los diferentes menús los parámetros de presión ahí nos va a estar generando un error de que no se encuentra conectado al PLC pues frente a que no lo tenemos conectado a ningún tipo de periférico pero como podemos observar ya como tal podemos enviarlo a sitio para que realicen con la aplicación